Yo me voy a cortar leña verde Para hacer una hoguera y en ella echar a quemar tu cariño Recogerte si amor las cenizas y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Yo me voy hasta el monte mañana Yo me voy a cortar leña verde Para hacer una hoguera y en ella echar a quemar tu cariño Recogerte si amor las cenizas y después arrojarlas al viento Y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo Todos esos dolores que en el alma dejan los viejos amores Solamente se curan de todos sus males con nuevos amores Por eso hoy te marchas, por eso hoy me marcho sin que pase nada Porque esas cenizas y después arrojarlas al viento Para que no quede, para que no quede de ti ni siquiera el recuerdo Porque esas cenizas y después arrojarlas al viento Yo las tiro al viento Para que no quede, para que no quede de ti ni siquiera el recuerdo No quede de ti ni siquiera el recuerdo Gracias.